Ayer, la angustia embargaba la vida de Rafael Valenzuela por no poder alimentar y mantener a sus tres niños como Dios manda. Lleva ciego 15 años y la madre de sus hijos decidió abandonarlo, aumentando el drama de él y los menores. La mamá no dejamos, ella no puede tener los niños, y ella se fue y me lo dejó. ¿Y más nunca ha vuelto a preguntar por ellos? Ajá, no, no, no. Cuando contó parte de su historia, Rafael narró que lo que más le mortifica es estar impedido de darle de comer a sus hijos. Yo ahora soy padre y madre de esos tres niños pequeñitos. Apresionadamente tienen un mes y medio que no se están tomando un vaso de leche. Yo no puedo trabajar, mire cómo tengo esa mano. Entonces, prácticamente estamos pasando hambre. Rafael Valenzuela tiene dos hembras de 5 y 4 años y un varón de 2 y ayer pidió ayuda a cualquier persona o entidad del Estado. Y yo he venido aquí para que cualquier persona, cualquier institución, la primera dama, cualquier persona que me pueda dar su mano amiga, come el sustento de mi niño, su comida y su leche, yo lo atiendo a mi muchachito. Hoy toma fuerza la esperanza porque Ramón Rodríguez, mejor conocido como Vera Arminio, encargado del Departamento de Donaciones de los Comedores Económicos, se comunicó con la dirección de prensa de este canal para ofrecer asistencia y en las próximas horas la vida de Rafael Valenzuela y la de sus hijos cambiará para bien. Para Noticentro, Patricia Pérez. Gracias.